hola chicos bueno estamos a punto de ir al campo en la bici eléctrica y bike y mucha gente ha preguntado por el ebay que cómo va que se puede fiar de ella y la verdad es que sigo pensando que ha sido el mejor regalo que he tenido es fenomenal es nunca me ha fallado hasta la fecha me ayuda un montón con las cuestas y simplemente es más gracioso ir por el campo con un poco de poder un poco de fuerza me gusta me gusta mucho entonces vamos a vamos a dar una vuelta por el campo y podéis ver por ejemplo cómo maneja las cuestas cosas así no entonces vamos yo yo voy con los dos perros y muy peligroso porque corren como locos y por ejemplo mira hay un gato allí cuando ven a un gato se van se van y quieren matar claro que no sé los perros no son muy fanáticos de los gatos entonces se enciende así uno primero 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 así la batería luego así que no es nada difícil es tuve que arreglar el cruis 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 pero aparte de eso es fenomenal y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale, cosas, con esta bici nunca cambio de marcha, nunca, ahora, no es necesario. Tengo, la tengo en tercera marcha, claro que no voy al tope porque es muy, muy peligroso. Estoy pedaleando pero también el motor hace un montón de trabajo. Para el campo esta bici ayuda mucho. La verdad es que el campo es duro por aquí y ayuda un montón. Las ovejas están allí, el pastor, así que no podemos ir allí. Danae todavía no entiende muy bien lo que es una bici y se para enfrente de mi bicicleta muchas veces, casi me mata. Douglas lo hacía y luego una vez choqué con él porque se paró directamente enfrente de la bici y ahora nunca más lo hace. Entonces creo que tienen que aprender. Aquí está la zarca, que está más llena ahora. Ha llovido bastante. Vamos a bajar. Si se puede. Si se puede. Por aquí. Esta bici puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora, pero en el campo imposible. Posible, pero no muy recomendable. Nunca lo haría yo. Es muy peligroso. Ayuda. Ya. Problema que tengo. Mira lo que tengo. Dios. El pastor pasa por aquí siempre. Esta es la ruta de las ovejas. Siempre baja por aquí. Noto que él elige los caminos, no del público, evita al público. Esta es la ruta. Yo recuerdo una vez que le dije a Cintia, Cintia, ¿quieres ir por el campo en las bicis? Y ella, sí, 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 pues bajamos hasta aquí y este camino es muy duro, hay rocas, hay arena, había moscas ese día, un montón de moscas de verano y a Cintia no le gustó en absoluto y al final se desmontó de la bici y anduvo hasta casa. No estaba nada contenta y dijo que nunca jamás iba a ir conmigo al campo en las bicis y nunca, nunca ha venido, nunca más. Es que hay, es tierra de rocas, nada más. Qué difícil, oh, hostia. Y con motor, sin motor, el motor no ayuda, cuando está así no ayuda. Vale, al camino, a ver. Luego vamos a hacer algo, aquí abajo hay una cuesta y es una cuesta casi imposible de subir con el motor sin caerme. Vamos a ver si puedo subir la cuesta sin caerme, vamos a ver, no importa, es que cada vez me caigo, pero a ver si puedo esta vez. A la derecha está el pueblo y a la izquierda mi casa. Esta es la Cuesta de la Muerte, a ver si puedo, a ver si puedo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy bien, ahora voy bien. Dice, el chico optimista. Sí. Ya, que muy bien. Bueno, sin caerme, pero tuve que parar. La urbanización nuestra, la parte de abajo y allí la carretera que va del pueblo hasta nuestra casa. Ya casi estamos en casa. Ese edificio allí, ese edificio blanco es el bar viejo, que ya está en ruinas, pero hablamos de renovarlo, de mejorarlo y abrirlo. Entonces, a ver si para, no sé, 2021, a ver si tenemos un bar. Es que ya una urbanización sin bar es una urbanización penosa. Dice. Vale, entramos en la urbanización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.